Empezamos. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, sobre el tema del Tren Maya, aprovechando que se está hablando del tema. Un grupo de trabajadores que ha buscado hablar y exponer algunas de las experiencias que han tenido, algunos de ellos lo que mencionan es que han tenido tratos de irregularidades en diferentes aspectos. Por ejemplo, mencionan que han recibido incluso humillaciones, malos tratos en torno a la vivienda, que por ejemplo, algunos viven un tanto en incomodidad o hacinamiento, el encarecimiento también de casas por la oportunidad de trabajo que tienen en algunas de las zonas por la llegada del Tren Maya. Incluso algunos de estos trabajadores han mencionado que buscarían hacer o que buscarán hacer una lista de militares a los que estarían señalando directamente y que algunos de ellos incluso mencionan que fue humillado a punta de pistola, es el testimonio que da por parte de un militar de nombre Daniel Baez Moratilla. Otros mencionan que los mismos superiores no han hecho nada al respecto cuando se les menciona que son víctima de este tipo de tratos. Y bueno, mencionan también a los superiores, Marco Antonio Nava y también a uno más, Gerardo Rodríguez Áviles. A él en específico se les señala por acoso y abuso sexual. Es parte de los testimonios que se han recogido, principalmente en el tramo siete, que es donde están colaborando los ingenieros militares y en general la labor que se tiene. También lo que mencionan es que en el tema de pago de salarios a la semana lo que reciben ellos, lo que se declara es distinto a lo que se deposita. Uno de los trabajadores menciona que tiene incluso comprobantes de los pagos y comprobante de lo que se declara ante el SAT para tener conocimiento de qué es lo que está sucediendo. Yo quisiera preguntarle a los ingenieros, o más bien los militares que están al tanto y hasta arriba de este tipo de labores, qué van a hacer con este tipo de denuncias que se están haciendo. Se va a investigar a los militares, se va a atender a los trabajadores, que en muchos casos mencionan que no hablan por temor a represalias, quitarles el trabajo, pero también porque saben que son de la región. En primer lugar, gracias. Pues es la primera vez que escucho una denuncia de este tipo. Ojalá y se presenten de manera directa y desde luego que se tiene que hacer una investigación, pero en general no hay maltrato, al contrario, la gente está muy contenta, los trabajadores que están construyendo esta gran obra. Ojalá, más bien es un asunto que tiene que ver con nuestros adversarios que están enojados. Es Claudius González, el jefe del bloque conservador, Proceso, la revista en la que tú trabajas y muchos otros medios que inventan, respeto mucho lo que ustedes sostienen, pero la constante en los medios de información del país es la manipulación, es la constante, con honrosas excepciones. Entonces, de todas maneras vamos a investigar. Si bien tal vez algunas de las personas no se han decidido a hablar, les haría un llamado a que quienes tengan alguna irregularidad para que se sepa, que lo puedan dar a conocer para que se investigue. Sí, pero ya no vivimos el tiempo de antes, ya la gente no se queda callada. Por eso me llama la atención, porque yo voy constantemente a las obras y no he recibido una sola queja. Y me tienen confianza y saben que no permitimos injusticias. Entonces, esto es muy propagandístico de ustedes y de los que están en contra de nosotros. Lamentablemente el proceso ya se convirtió también en un boletín del conservadurismo. Presidente, ¿qué responde en torno a algunos de los señalamientos que hacen incluso trabajadores que han salido también? Sabemos que también es parte de lo que se señala por parte de quienes… Sí, en efecto no están de acuerdo con el proyecto, pero también al interior del propio proyecto de quienes han salido en torno a lo que mencionan de hacer de manera acelerada los trabajos para que quede, pues si bien no al 15 todo, si se avance en el tema de la construcción, en el asunto de los materiales, estaría dando respuesta a que si en efecto se están utilizando más que los materiales todos los procedimientos necesarios para que el Tren Maya quede bien y quede con buen funcionamiento hacia los próximos años. Bueno, es que nos va a quedar muy bien, pero nunca les va a gustar a nuestros adversarios. Es que están en un plan que si la ensartamos perdemos, y si no la ensartamos también no les va a gustar nada. Y además es normal, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Nuestros adversarios se dedicaban a robar, a saquear y tenían el apoyo de medios de comunicación que se dedicaban a aplaudir y a callar. Entonces, todo eso ya cambió para bien y hay una reacción conservadora, hay un bloque reaccionario que está en contra de nosotros, en todo. Todo es público, notorio, no estoy inventando nada. Díganme ustedes si hay objetividad, si hay profesionalismo en los medios de información en México. Bueno, no están completamente entregados a la mentira y a la manipulación, porque eran parte de un régimen corrupto que se quedaba con la mayor parte del presupuesto público. Y eso es lo que está de manifiesto. Les digo, no estoy acostumbrado a mentir, ni a robar, ni a traicionar al pueblo. Bueno, nunca he escuchado una queja de un trabajador, de algún profesional que me diga, oiga, oiga, están pagando muy mal, nos están explotando, son muy arbitrarios, prepotentes los ingenieros. O esto de que se están haciendo las cosas muy a prisa y no se están terminando, nadie, ¿quién lo dice? Pues el grupo opositor, pero no de ahora, de siempre. Cuando estábamos construyendo el segundo piso, Reforma nos atacaba todos los días. Entonces, llegaron a decir, bueno, hasta Salinas de Gortat, de que se iba a caer. Una vez estaban colocando unas columnas para reforzar el segundo piso y Salinas declaró de que se estaban apuntalando los segundos pisos porque se iban a caer. Y el Reforma lo mismo. Y es muy lamentable lo del proceso, porque ya está igual que el Reforma. Presidente, sólo cuando se haga la investigación a los militares señalados, que no quiere decir que la totalidad, ¿sí pudieran dar un informe de qué es lo que sucede con ellos? Sí, todo, aquí informamos de todo, nada más que se presenten las denuncias, porque no hay ninguna prueba. Bueno, en varias ocasiones usted ha mencionado que cuando se sabe de alguna irregularidad de las que usted tiene conocimiento, no recurre a las denuncias y que la denuncia pública, por eso le menciono que sí tendrían la confianza las personas de salir sin que sean descalificados. Sí, sin que sean descalificados, nada más que sean pruebas, porque lo que tú estás planteando aquí son conjeturas. No, alguno de los testimonios menciona que sí tienen las pruebas en torno al tema de los pagos. Y en torno al tema del trato se ha dado información, se ha informado a quienes están a cargo para que se comience a ver ese tipo de cosas y que no se repita, para que no sea la generalidad, porque hasta donde sabemos que no lo es. Pues que las presenten las pruebas, pero no hay nada de eso, absolutamente. Y son miles de trabajadores y la gente está muy contenta por lo que se está haciendo. Los que están enojados son nuestros adversarios corruptos que se habían dedicado a robarse el dinero del presupuesto y nunca hacían nada en beneficio del pueblo, nunca se acordaban de la gente. Y en esos tiempos, como vasallos los medios, aplaudir y callar. Pero está bien, no nos podemos quejar, porque estamos viviendo momentos estelares en la historia de nuestro país. Gracias, presidente. Nada de quietismo. Antes todo era inmovilismo, aburrido. Veía uno un periódico, dos, tres, cuatro, cinco, y traían lo mismo, porque era el boletín que les envía al gobierno. A veces las mismas palabras, la nota de universal, de milenio, de reforma, la misma, porque ni siquiera le cambiaban. Ahora ya no, ahora es distinto. Y qué bueno, ¿no?, que estén pasando estas cosas, porque pues ya no nos aburrimos.